Bueno, vamos a colocar pestañas postizas. Las que tengo ahora son este modelo, que vienen con un hilo que las conecta. Lo primero que debemos hacer es medirlas y fijarnos que largo tiene el ojo. Así lo podemos cortar con una tijera a la medida exacta. Cortamos. Medimos desde el inicio hasta el final. Ahora colocamos el pegamento. Muy poca cantidad en el borde. Y dejamos secar. Este pegamento se ve blanco, pero en el momento de secado, esto blanco desaparece y ya no es un problema. Una vez que tenemos un poco seco el pegamento, colocamos en nuestra línea media, pegado a las pestañas. Una vez que lo tenemos ahí, lo llevamos hacia el borde externo y luego hacia el borde interno. Nos vamos a ayudar con una pinza, con dos. Y chequeamos. Esta pinza tiene una gomita que nos ayuda a empujar para que quede bien adherida a nuestras pestañas naturales. Abri. Al abrir puede que quede pegado a las inferiores. Eso tampoco es problema. Y unificamos con nuestras pestañas naturales. Abri, por favor. Luego, para hacer de la pestaña natural y la postiza una, una vez seco, abri, colocamos máscara de pestañas para unificarlas. Y en forma de zigzag, más que nada es para unificar, no para marcar, porque ya las pestañas hacen lo suyo con su volumen. Y así quedaría. Y así quedaría.